¿Ya vieron esto? Hoy, el loco López Obrador le dedicó casi una hora a hablar del fascismo y de los gobiernos militares. El fascista López Obrador, diciendo al ladrón, al ladrón, el presidente que ha militarizado este país y que tiene listo un golpe de Estado si pierde la elección, se escandaliza del fascismo y del militarismo. No se deje engañar, es un farsante, un criminal y un mentiroso. Gracias.